Para esto Sin más que decir Quiero dejarles Nada más y nada menos Esta noche La tizada en la fucking casa DJ deportado Nuri de Roque de Nesquid ¿Cómo está la rica? ¿Cómo está la rica? ¿Cómo está la rica? ¿Cómo está? Si yo pregunto a quién suena Tú me dices el Nuri, ¿qué suena? ¿Quién suena? Si yo pregunto a quién suena Tú me dices el Nuri, ¿qué suena? ¿Quién suena? ¡Nuri! Vamos a ir y grabando Buenas noches ¡Qué rico! Estamos aquí. ¡Gracias! 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 Mucho respeto, Juanpa. Estamos comenzando para la mala gira. Mucho respeto para todos ahí. Si nos pueden subir un poquito el micrófono también, por favor, que no me escuchan mucho. ¿Cómo está, Juanpa, hermano? ¡Gracias a todos, mi verdad, por haber metido esta noche, por haber estado aquí, hermanos, a los que están atrás también vacinando, a los que están haciendo vacío a la botella y con las manos de la cámara, con la gente que está en la barra. ¡Qué chévere! Muchísimas gracias por el recibimiento que nos dan a 10 por cada episodio. Vamos a seguir con esto, gente. Viciachi, más o menos. Viciachi, viciachi. Ey, ey. Hoy. ¡Salud! El primer paso para la peca de nuestro río es aceptar que existe un rato para un descorcido que nunca te computes el único frío porque aparecerá algún escondido que te ha hecho la armación. Como lo supe hacer yo, es con el tiempo. ¡Ven! Por eso tenemos por el mango a la sartén. ¡Ven! Para que sientas lo que es pura niña, tal vez lo mejor te quitas y te cansas y ya no me invitas. Son unos cuatro rituales que para mí son muy normales. André, comenzar a partir instrumentales. Las principales ya no me son tan esenciales, solo mi voz y aquello que de mi corazón sale. Ey. Máxima concentración pues no presiono. Ey. Yo no busco una corona pues no quiero ser él. Ey. Te lo me volto en la pase como monta tú un escácer. No me importa la ley, mi sangre y el ventre a los paren. Ey. A veces quiero laita, a veces quiero despejar mi mente de todo este ambiente y esto se planeta. Como dice mi mamá, me voy para la luna de Paita. Para conseguir las musas y no computarme en laita como. Suena más en alguno, tres casos de mente sin sentido. Lo más común ahora que es hacer de cupido. Tengo entendido que lo que es narrar lo que he vivido. Sobre este suelo ya estoy, no me he arrepentido. Son unos cuatro, 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 cuatro. Tienen correr sin caminar. Tienen prisa, ponirse pa' fuera y el mundo creer. Ni siquiera pueden imaginar. Lo que les espera es muy largo por recorrer. Vengo una voz que se adecua. El ritmo aceptúa. La experiencia es un trabajo efectúa. Buena suerte para todo aquel que no me crea. No sabe esta larga de que sube la mané. Una bulla cuerca que fue bien fuerte. La primera vez que venimos junto a Diego Frotao. Y de verdad nos estamos llevando un regalo muy chévere. Muchísimas gracias por hacerlo por si, hermano. El corazón. Cregancia. Vamos a ir por donde quiera, mano. La gente que tengas en mi respeto y sensación. Mi respeto para la organización hizo posible esto, pero se ve toda la gente en hueca, como a ustedes por estar aquí. Yo le dedico mi respeto a los que crecieron, que tu quieto no te harán poner abajo al lado, a tiempo completo. Mi respeto va para los que trabajan y se relajan temprano, por la mañana y no saben lo que es su pato. Mi respeto son para que yo organice efectos, si buscas fines de lucro yo explote este movimiento. Para el que llega temprano y paga sus monedas y respete a la artista, por eso hasta el final siempre se queda. Esta canción es para los que están en mente de la terima, analizando y apreciando que la rima. No para los que bajan, para impresionar la hueca, jebas, hablando bien, presumiendo zapatillas nuevas. Tomo mi respeto a los que me llevan, tu respeto es gratis, o por visitar los que buscaban como un lápiz. Tengo razón para los que apoyan y para los que no, después del tiempo dando esfuerzo funcionó. Para mi batería era bromo, hice hermano, para los que sé que vaya a Ferri, Berkín con peruanos. Para los barrios y para los que hacen arte en el concreto, a la gente de Cueca le dedico mi respeto. A los que quieren mucho van atrás, mi respeto. A querer comparten los que saben, mi deseo. Los que se preocupan por los demás, mi deseo. A quien hay una sin esperar nada, a todos los que están siempre la jugará. A lo que aún están vivos en nuestra memoria, a lo que para bien saquearon nuestra historia. Muchísimas gracias, gente. ¡Hey, hey, 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 hey! Este es el Ecuador, en el que se está viendo, se corta en Perilia. Se corta en el que viene cortado, va a ver con Rapper School. Así que seguimos con esto, vamos pa'lante y una cervecita, por eso es salud. Vieran a invitar una cervecita. Pero esa está vacía. Hermano, te toca a mi gente. Están viendo sueños, pero lo conocemos con tu coración. No te puedo, no te puedo. Sí, sí. Fede Mavai, claro. Para la ex de mi amigo que está por aquí. Dice así. Dice. Tranquila que yo sé que el karma un día te tiene que llegar. No te lo digo con la mala fe. Ese plan que tienes no pero siempre puede funcionar. Tarde o temprano se sabe quién es. Si fueras sincera y digerás en qué andas. Y por interés no esperas si te mandas. Corazón de hierro que ningún fuego lo ablanda. Si fueras delito tendrías patas en el patas, hey. Permíteme acercarme, entiendes que algo tú me acuses. Prometo que no te voy a tardar. No te voy a tardar en serio. No te voy a tardar en serio. No te voy a tardar en serio. No te voy a tardar creyendo que es original. Ya no te vas a hacer mal. Tú no tienes un final. Tanto ya me dado cuenta que... Tu corazón no tienes dueño... En las calles si te quieres porque estás viviendo un sueño. Tienes dolor pero nunca se te pasa. Así de fría pero el globo que vive en disfrazad. Tu corazón no tienes dueño... En las calles si te quieres porque estás viviendo un sueño. Sientes dolor pero nunca se te pasa. Así de fría pero el globo que vive en disfrazad. ¡Ey! ¡Dex! ¡Dex! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, tíralo! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Saludos, chicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Aquí está abajo! ¡Aquí está abajo para atacar ahí! ¡Se vio a quitar mal ya! ¡Aquí está abajo! ¡Aquí está abajo! ¿Qué sería si un día hay una llamada y que viniera no te protesta en tu sueño? ¿Entendería siempre que te necesitarse en frente de alguien que siempre te está mirando? Es que no quiero ser tu amigo si a mí siempre me enseñaron que no soy madre grande Según que quieras que te vayas una corazón a la medida pronto no encontrarte mujer, yo ya no aparto más el que tú pases sin mi parte y que más es tan indiferente y casi te das cuenta que es el recluso propósito a la versión que es ya me dices que fue la versión que no pasa estante en el que tu rostro te aparezca propio y verde no sé si es solo mío quizás solo los demás lo quieran es el pienso que para ti soy transparente yo siento que mejor cada vez que me tratas así lanzimas a mi corazón no quiero acercarme no sé cómo lo vayas a tomar el último que quieras asustarte como que todo se me pone más difícil ya lo practicé para tener que hacer que soy imbécil ya me restaría esta vez tú me dirás que sí seré muy feliz al final pero una voz me dice no tú me lo emparece a que en cada viejo porque me dejecer no tú te puedes hacer más o la distancia no te lo permite pero para el toque yo siento mal bateras por más de lo que te te extiní las fronteras sigue pensando más tiempo y siento que me enfermo yo con mirarte tú no me confondo no será que se parte de un campeón que debe de lo que yo sentía por ti y a pesar de que mi corazón se fue para el otro lado y no te voy a decirte que eres enamorado sigues buscando una manera de como hacerte entender de que donde quieras que se quita te va a buscar antes sueños imaginando tus ojos claritos mi alma se quemó si no se pierde no haberse manchado pues contra mi voluntad tu Dios seduzado ser más que mal y una amistad ser tu bella mitad y probarte el amor que pasa por tu boca acérquete al amor es más hasta volverte por tu boca escuchar música en tu cabello cantarle el amor y explicarles que se pide contra el pello que te queda que nunca te dio no me falta rápido no hubo tiempo en el momento de decir nada así se pasan dos minutos en mi mundo aún ves que sueño me despierto y me confundo siento por unos segundos que conmigo estás y piérdeme y nunca te digas y no pasa mucho de notar que no te escucho mi corazón mal es hecho siento un dolor en el pecho por eso en las noches solo sentarme en tu pecho me sentires al fin del poder me tranquila en tu lecho no voy a mirarme a la luna desde aquí pidiéndole al señor que me debira para llegar hasta ti que me dé calor y que me quites lo que sea cobarda y si no se puede entonces va a ser tu ángel de la guarda a la vez te sientas que te piensas es eso yo si a pasar la guerra la la comienza es eso yo no tranquila siéntate y conversa es eso yo quien fue el que te amó con tanta fuerza es eso yo si no te acuerdas de mi ir al costado de mi casa en una paraza mi dibujo solo por un momento me fui pero ni un mes se buscaron quedarme contigo hasta hacerme viejo es pena que todo se dio de esta manera y de que estemos juntos es imposible aunque quiera perdoname por causarte te desnudiendo y a veces me olvido que estoy muerto a veces me olvido que estoy muerto si a veces me olvido que estoy muerto muchas gracias por la creación por la cámara del canal por la cámara del canal nos danos felices estamos bien gracias 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 y ya gracias 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 . Sentir que nada en este mundo me pone a hacer daño Mientras que tu hermoso voz me acaricia el sueño Sentir tus manos calientitas acariciándome el rostro Diciéndome que en lo oscuro... Queen of my life Ey, you are so beautiful Mamá, you are beautiful Querida, mamá Queen of my life Ey, you are so beautiful Mamá, you are beautiful Querida, mamá La cartita de amor me escribí con mis crayolas Diciéndose tus cachetes diciendo llorar Mi cabeza follada en tus piernas viendo novelas Ayudarte con tu trabajo pasándole pena La mejor abuela según Cristina y Andrea La mejor mamá del mundo para Arturo que tú no le creas Guardando cosas feas que te hizo pasar Aunque nadie creyó que iba a castear nunca por ella llegaste de rezar Mujer tan noble pero la vez tan cruda como un roble Demasiado noble y para cualquiera adorable mami Yo sí te creo de que cuando no estoy en clase El corazón te avisa cuando es que algo meca y me pasa Pero amigo eres lo primero que puede Dios Ay, seguro de que por ti yo te muestro Demasiado amor aquel que existe entre nosotros dos Nada me separa de ti por más lejos que el demor Pensemos en que sí nos mantendremos fijos En lo que me enseñaste a mí y tú le enseñas a mis hijos En especial a compartir cuando no llore Y que nunca debemos de sentirnos menos por ser pobres Toma caso un tema para decirte lo que siento Esta canción es tuya en vuestra de agradecimiento Por tomar la decisión de aceptarme y traerme al mundo madre Que te debo la vida y te llevo la paz Gracias mamá Gracias mamá por darme la vida por darme este calento Y gracias música por traerme a cantar de la gente de Cuenca Que le danse a los niños de corazón Sí, así, así, así Sí, así, así Loco en el acuerdo con mis sueños Ven, ven, ven I'll prep for you Tu lo cuentas Queen of my life Ey, to night so beautiful Mamá Beautiful Querida mamá Queen of my life Ey, to night so beautiful El sol, mamá, el beautiful, el niño mamá. Quiero pensar que fíjate que ella no me quiere y que no vivo en el cielo que me veas como otras mujeres y que cada vez que llamo esta loca puedo contestar, pero que estás en duda, por eso la paga. Y llegas en tu casa, cada vez que llamo el frijol, es una cosa mentira de lo que tu mamá me dijo. Quiero pensar que era lo mismo, tan de veces más, pero yo sigo en lo mismo desde casi tres meses atrás. Quiero pensar que juegas y que me olvidaste así, rápido, lo que hiciste es amistades nuevas. Quiero pensar que juegas porque nadie juega en altos días, y cuando pienso de pensar en tontería, mi cultura comienza. Cuando viene pronto, algo me dice que tú todavía me piensas, pero no sabes que juegas, aunque si quieres jugar con tu juego, no da mucho tiempo a poder pensar que juegas. Pienso que quiero estarme encierto como un niño, cuando viene así que me quitas tu marido. Por si no te diste cuenta esto me está haciendo daño, y siento que me gusta y esto me parece extraño. Me cuenta que una vez de mí, que eres de ¿de? nunca tan frías, y ya pasó y si, por qué confé. Alguien a haber alegría, allá mágica, permite, dice todos y esperamos que me expliques en este conflicto. Porque te estamos estudiando, si te tengo undecisí. Entonces entraré en tu pueblo, y cada vez que me pregunté cómo estoy, yo diré, me decido que me estoy haciendo siempre en el pueblo, quiero saber de ti, pero si te mencionas, pierdo porque se pasa que no es así, aunque yo aprendí a que no me tome de la mano, que no me llamará para despertarte temprano, que me evitará que me sienta como un gusano, cuando esté mi cuarto solo y tú voy a darme un lugar dejado, aunque a veces sienta que es el plano, he seguido jugando a pesar de que no es muy sano, pues de plano, siendo celos y bonos de acuerdo, y me siento como un monstruo, porque sé que estoy cantando solo, tengo bajo suelo que ver tus fotografías, cuando sonreía, diciendo claro que me confía, las mismas que estuvo con fuerza y las miradas curiosas, a veces que será lo del efecto mariposa, sabes que somos inautorias, ahora que tú, a la vez que te cruzo por mi memoria, encuentro tus historias que confirman de que ganas, no puedo seguir jugando si me suelen aclamar y diciendo que cuando alguien falle, existe un aire que sobra, ahí es que nacen los un tío, con perros aquí no seguiré jugando hasta que tú me indiques, porque no seamos los mentíos, porque sé que no estarme siendo como un niño, hago criminal si ya me quitas tu cariño, pero si no te dicen cuando esto me está haciendo daño, diciendo que estoy en el mundo y eso me parece que no es fácil, recuerdo que una vez me elegiste, le quedo ganas días y ya pasó, y si por qué no fue, mañana volveré a ir a Martia, feliz, perdón, espero que no expliques, aquí estamos buscando. Gracias Peppa, que me lanzan, bien, 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 bien. ¡Bien! 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 Escúchame, no queremos sacar a nadie hermano, vamos a vacilarnos todos. Lice, la mente se abre y se espalde, pero es potente para poner la mesa legale, todo es necesario sin llegar al desvante, para poder pactar lo que la música me mande, sea mi caso, el afitero se vuelve pecazo, y afianza a los lazos, por eso que está en mi brazo, asocia con fracasos, pero es por temor, no quiere, pero es que en la naturaleza de los amores, no la recibo, mientras agradezco que estoy vivo, a los tomos soy equivo, siempre la coto en mi rimo, por si es que se pone agresivo, y quiere mi efectivo, mejor, pero dice su subjetivo, yo solo escribo, seguí llenándome de la vuelta a la balsana, de repente en la mañana, quizás ni me levanten en la cama, hace tiempo aprendí que no hay que hacer tanto drama, puede ser una receta para cambiar el panorama, esto, más allá de que te pones high, esto es para analizar un rato, mejor prenda piedra, me dice, eso que huele de una verde que hay, que deja una nota desde la mañana a la tarde, es el doctor, el ingeniero, a veces mi compañero, ya no falta mucho para decir que vivo alguien temo, hay los activos, hay los índices, de más precisas, para curar mi alma como clínica, hay los activos, hay los activos, hay los índices, de más precisas, para curar mi alma como clínica, de forma natural abriendo brecha, reparto la cosecha, por si la violencia no se deshecha, no me interesa lo que opinen, así seamos kine, simplemente a contar mi experiencia vine, por eso puedo saber al cine con su deshacine, me preocupa más cuidar que no se me termine, entonces, como te decía, llego a un sitio donde no entran muchos, quemando y no precisamente partuchos, incluyen los sentidos que solamente aquí escucho, armonías e ideas que les escucho, me comunico dando un bloque sin otra memoria, sigo con el plugin chico desde que tengo catorce, anuncia que estoy en el vicio y se está por vencer, mi vida no controla en el camino, no me tuerce, de querer estresarse, no hay prejuicio y discriminación, no es por una consciente legalización, no es por la adicción, que sea por la sanación de aquellos de precaria situación, que no tienen opciones, la visión, no es por el viaje ni por el escape, o como muchos por aparentarse el rape, mi exploración en mi interior es pa' que me descape, para que escuche así como el son y no te engrape, Sobreando faches, evito y supero los baches, e inolvido cuando me deben los matches, hay lobs activa y lofínica, que la precisa para curar mi alma como clínica, con delincuencia me asocian y me sospechan, por eso nunca tome flecha y va por la derecha, sí, hay lobs activa y lofínica, que la precisa para curar mi alma como clínica, de forma natural afriando brecha, de cuanto a la cosecha, por si la violencia no se acecha, verde para todos. ¡Qué fuerte! ¡M Figure! Y yo no quieres nada dedicar a la música. Dice así. Es solo escucharte hablar, para hacer que sientas que todo está muy bien. Y así es como me regalas en ti. Y voy por la calle caminando como si no. Y tu recuerda se aparece de repente. De la misma forma que me suelen presentar. Cada vez que soy yo de alguien perca, ir a buscarte como un ejército. Ay, esa es la verdad que hay. Si se me noto por todo lo que falta. Es que me muero si me falta su. Dime lo que voy a hacer. Toda aquella alegría en mi se va por tu. Vamos con tal manera que tu me conoces. Me sale mejor la voce, se que se pase a las doce. Es natural de que una parte la destroce. Sé que tu vienes a mí, porque mi estilo no conoce. Entonces, de lo que sale mucho que dicen tenerte. Debería de darte fuerte por el hecho de nombrarte. Por eso aparte como yo nadie te toca. Así que solo das un break para hacer que te vuelva a tocar. Así, yo sé por dónde vas, difícil de que te escapes tú. Y es que no siempre te llevo aquí. O mío tú estarás hasta llegar al final de la luz. Tuya forma parte de mí, color y melodía. Es cuando mi voz te lleva por tus armonías. Seguiré buscándote en el aire de atrás. O mío tú estarás hasta sentir que mi ser se llena de alegría. Y, 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 porque tú eres lo único que me logra comprender. Si es que me dejo no significa que te olvide. Algo que dice que por siempre para mí estarás. Y es que esta vida no me alcanzará para decirte. Todo lo que logras hacer es mi ser. Y darme las gracias por todo lo que conseguí por ti. Siempre me haces ver que no hay que perder la fe. Razón por la cual hasta el sol de hoy me mantengo aquí. Nada no se para y eso es cierto. Tu 24-7 en mi cabeza. Mientras por mí cuando estoy despierto. Apriendo que mientras yo piba tú no me eres. Y si quieres seguiré viviendo en ti cuando esté muerto yo. Los años me perdí tampoco soy el mejor. Pero no me dicen claro de que esto se llama amor. Se ha cerrado los ojos, pienso en su hijo mío saber color. Quédate conmigo siempre y no te vayas por favor. Sí, algunas veces yo solo no se quime bien. De aquellos momentos que no me dices nada. A lo mejor más tarde será que pueda ser. Pero es algo de eso que sabes dar. Esperación, llegar tranquila a mí sin ponerte presión. Al sentir que verte a lo que pasó. No tengo explicación para escribir esta energía. Si es que no me confía, seguiré contigo hasta el fin de mis días. Ya sé por dónde vas. Difícil de que te ves, sabes tú. Y es que yo siempre llego aquí. Contigo tú estarás hasta llegar al final de la luz. Y es que tú te vas a formar parte de mí. Olor y melodía. Es cuando mi voz se lleva por tus armonías. Yo seguiré buscándote en el aire de la trasía. Hasta sentir que mi ser se llena de alegría. Muchas gracias, gente. Y si así, canta conmigo la batería. Que nunca piensen que le rompe el corazón a los demás. Le corta un poco, siempre le grita. Y solo piensen que le meten satisfacer a su necesidad. Si, si, si. Alguien que le dice que está loco, que le falla la mente. Que mira como un demonio a la gente. El día no muerto mi riendo en su corazón. Cuando se despierta el primo, el primo no es solo con temor. Mirando más para atrás que para adelante. Se choca con la gente, sigue de frente y mira como un balcante. Frecuentemente él tiene que correr. No cruza la avenida, pues casi nadie lo puede ver. Se manda fiesta con su bici. No pusieron psicosis. Pues interlaga el enércio, sufió una crisis. Y le ponte cuchillo sin más de más. Él no discrimina el barrio igual que antes. Es que estás todo, demasiado químico. Casándola del techo del muchacho. Marjando en la noche y serán en el supermacho. Y el chico se le da por cantar aquella melodía. Muchos a mí quieren perder. Marjando en la noche y serán en la noche y serán en el supermacho. Marjando en la noche y serán en el supermacho. Y el primo pierde la razón. Marjando en la noche y serán en el supermacho. Marjando en la noche y serán en el supermacho. Porque la gente de Cuenca bien duro me va a gritar Yo te lo dije, ajá, tú sabes que yo nunca fallo Hermano, prende marihuana y mejor no fume cigarros, no fume fallos Eso no te daña mucho el pulmón, hazme una bulla si crees que tengo razón Por eso diga la verdad, la gente de Cuenca una bulla bien fuerte por la humanidad Tira la ¿Dónde se quemó? Pregunta cuando fue que la muerte por su casa pasó Pregunta para su vida, mira su cuerpo, tiene la mitad de la cabeza Y se pregunta si a su hordona sin amor que vino por él Levándose en el día, su hermana la puede ver Colocando toda la vida Cuando se pregunta a quién, pero nadie puede descontar Hasta que me descierre la mano del muerto Ahora es un fantasma que tiene suerte en la pared El tipo que anda que no estoy en el barrio No está tranquilo porque caminando como otro la ve Verdad que se mató sin pensarlo bien Y para dónde es que se va Salto por una cosa razón te va a aquellos que más te ven Pregunta para dónde va Ey, es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos miles que se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente lo sabe la gente Pero nadie dice que antes lo llegó Se rompe un corazón La rima de la madre Salta en sus manos si no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un balón y grita al cielo Vengo recogerme a mi señor Hace lo que pase hoy Siempre con la mente en tu recuerdo En mi corazón te llevaré A donde quiera que lo voy Pienso diferente Pienso que la cuestión está presente Hace lo que pase hoy Siempre con la mente en tu recuerdo En mi corazón te llevaré A donde quiera que lo voy Pienso diferente Pienso que la cuestión está presente Con las manos arriba si 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 está presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!